Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ingrid Coronado manda indirecta a Fer del Solar tras enterarse de su nueva novia, al parecer un mensaje de la conductora provocó dudas entre sus seguidores. Para muchos fue una gran sorpresa que el conductor Fernando del Solar anunciara que ya tiene nueva novia, después de todos los obstáculos que ha pasado en su vida en los últimos años, parece estar retomando el camino. Sin embargo, su ex Ingrid Coronado reaccionó al nuevo romance del argentino. Y es que una vez que del Solar compartió su felicidad, Ingrid afirmó que también le había abierto la puerta al amor, aunque esto no fue suficiente para la presentadora de Venga la Alegría y su más reciente mensaje en redes sociales parece una indirecta a su ex. Con el siguiente texto que escribió en una taza, Coronado despertó sospechas y es que mientras Fer está feliz, ella acaparó la atención con esta publicación. La felicidad no se piensa, se vive y con la lengua se tropieza más seguido que con los pies, lanzó Ingrid. Algunos usuarios no dudaron en reaccionar al tuit acompañado de una foto y a pesar de que la mayoría la apoyan, su pasado la sigue persiguiendo y recibió algunas críticas, incluso otros se dieron cuenta del probable mensaje hacia Fer y le recordaron lo que le hizo al abandonarlo en su lucha contra el cáncer. Suscríbete para más videos.